Cuando yo te amo Te conocí, me enamoré de ti Fue tu sonrisa, tal vez tu mirada Que cautivó mi corazón No sé cómo pasó, pero sucedió Nuestras miradas se juntaron Así fue creciendo nuestro amor En el amor del Señor Nunca te voy a dejar de amar Nunca voy a dejar de sentir Esto que llevo por dentro Estas cosas tan bonitas Que quisiera compartir Ni el tiempo ni la distancia Se pararon este grande amor Que poco a poco construimos Tantas cosas que nos dijimos Y fue creciendo nuestro amor Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Siempre Siempre serás mi consentida Y la dueña de mi vida Y que Dios bendiga Este gran amor Te amo Cuando yo te conocí Me enamoré de ti Fue tu mirada Tal vez tu sonrisa Que cautivó mi corazón No sé cómo pasó Pero sucedió Nuestras miradas Nuestras miradas se juntaron Así fue creciendo nuestro amor En el amor del Señor Nunca te voy a dejar de amar Nunca voy a dejar de sentir Esto que llevo por dentro Estas cosas tan bonitas Que quisiera compartir Ni el tiempo ni la distancia Por Separar este grande amor Que poco a poco construimos Tantas cosas que nos dijimos Y fue creciendo nuestro amor Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!